Pues tenemos en nuestra línea al abogado araucano y experto en materia electoral como lo es Daniel Linares. Doctor Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad que queremos hablar un poco de este tema sobre hoy que es el vencimiento del Consejo Nacional Electoral de los términos para revocar inscripciones por diferentes acciones. En este caso, pues, Arauca, que hay dos candidatos que están a la espera de si se la revocan o no, como es Juan Alfredo Cuenza Ramos y como es el candidato a la gobernación de Arauca, Renzo Martínez. Muy buenos días y la verdad pues queremos conocer su opinión. Carlos, buenos días. Un saludo a usted, a la mesa de trabajo de la lupa araucana y por supuesto a la audiencia. Bueno, doctor Daniel Linares, usted ha estado muy atento al tema de la revocatoria de inscripciones de dos candidatos acá en el departamento de Arauca. Hablemos de, sobre todo es que es de doble militancia, tanto el de Juan Alfredo Cuenza y el de Renzo Martínez. ¿Con cuál quiere comenzar para hablar sobre este importante tema, doctor Linares? Pues me gustaría hablar en primer lugar del tema del candidato a la alcaldía y terminar, por supuesto, con el candidato a la gobernación. Ah, bueno, listo. Doctor Linares, bueno, el de Juan Alfredo Cuenza, han solicitado la revocatoria que porque está incurriendo en doble militancia, porque era diputado por el Partido Liberal Colombiano, que no renunció a su curul, que renunció, fue al partido y que él pasó al nuevo partido de la nueva fuerza democrática del presidente, expresidente, perdón, Andrés Pastrana. Carlos, ¿usted cómo analiza, y sobre todo que hay una resolución del Consejo Nacional Electoral que, como se dice, los está autorizando que puedan hacer esto? Carlos, este caso de Juan Alfredo es un caso subyénero. Se da con ocasión a una sentencia de unificación de la Corte Constitucional, donde le retorna a la personería jurídica a ciertos partidos, entre ellos el nuevo liberalismo, y los efectos de esta sentencia se extienden a fuerza democrática. Entre ellos, la Corte Constitucional no es que haya creado una excepción, como lo malentienden muchas personas, en especial quien tiene formación en Derecho, sino que la Corte Constitucional inaplica unas normas, como la doble militancia, para el caso de Juan Alfredo. Cuenza, pues como él, todo es como este conocimiento, él fue elegido diputado por el Partido Liberal en el departamento de Arauca, y si él de pronto no hubiera renunciado un año antes para pasarse, por ejemplo, a un partido como el Cambio Radical, el Centro Democrático, pues estaría incurriendo en doble militancia. Pero en este caso, para efectos de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales, tanto de los afiliados como los directivos, en la conformación de partidos y colectividades políticas como fuerza democrática, pues la Corte Constitucional inaplica esa norma, y le permite a aquellas personas que hayan sido simpatizantes, que hayan sido directivos o militantes de la fuerza democrática antes de la extinción de este partido, pues retornen, así tengan una investidura de una corporación como el Consejo o como la Asamblea. Entonces, en este caso, bueno, Alfredo, en mi opinión, pues no, desde el principio yo lo expresé hasta por las redes sociales, pues no incurre ninguna doble militancia por orden de la acción de tutela, y por supuesto del decreto por el cual el Consejo Nacional Electoral, pues le regresa la personería jurídica a la nueva fuerza democrática. Entonces, decir que el Consejo Nacional Electoral le vaya a revocar la candidatura, la inscripción como candidato a la alcaldía de Juan Alfredo Cuenza, es ir contra su propio acto administrativo, además de que, de conformidad con la ley, pues es un acto que goza de presunción de legalidad. Y en ese orden, yo considero, en tratándose de la candidatura de Juan Alfredo Cuenza, no creo que el Consejo Nacional Electoral termine revocando esa inscripción. O sea, doctor, lo que le entiendo es que solo Juan Cuenza podría regresar solo a ese partido, más no a otro, porque ahí sí estaría incurriendo en doble militancia. Sí, es que resulta que el nuevo liberalismo, la nueva fuerza democrática, y entre otros que no, se me escapa ahorita el nombre de otros partidos, su personería jurídica la perdieron con ocasión al conflicto armado, en el año 2000 a 2010. Entonces, como fueron sus miembros, sus simpatizantes y sus integrantes, fueron amenazados en aquel momento y no pudieron participar en elecciones, pues esos partidos perdieron su personería jurídica. Ahora, para garantizar esa personería jurídica, se le permite a todos esos simpatizantes, a todos esos que hayan sido afiliados, directivos, así tengan la investidura, se hayan hecho elegir por otro partido, retornen a ese partido que se le regresa la personería jurídica, sin que incurran en doble militancia. Sin embargo, quiero explicar que si, por ejemplo, si el Juan Alfredo hubiera pasado a otro partido que no estuviera en las circunstancias prácticas que mencionamos del nuevo liberalismo y de la fuerza democrática, como sería otro partido como el partido de la U, Cambio Radical o Centro Democrático, pues obviamente que sí estaría incurriendo en doble militancia. Pero esto es un caso subgénero y como lo digo, como lo mencioné al principio, en razón a la sentencia de unificación de la Corte Constitucional. Doctor Linares, por último, para salir del caso de Juan Alfredo Cuenza, porque usted lo ha explicado muy claramente, lo que se rumora en Arauca es que cómo hace él para demostrar que él era militante de este partido. Carlos, hay que tener en cuenta que la resolución del Consejo Nacional Electoral no solo limitó ese beneficio para los militantes ni directivos, también lo amplió a los simpatizantes. Si me hago entender, entonces ya es un tema probatorio y creo que Juan Alfredo militó o fue una persona simpatizante de ese, cuando estuvo en las juventudes de ese partido precisamente. Sí, yo recuerdo que anteriormente, no es como ahorita, porque anteriormente se conformaban mucho los comités de juventudes hace varios años, yo recuerdo que yo tenía aproximadamente como unos 15 años y a mí me tenían inscrito en el partido de juventudes del senador en ese entonces, Alfonso La Torre, pero como en ese tiempo no existía todo este sistema o toda esta tecnología que hay, pues lamentablemente se llevaban, eran unos libros de, como se dice, de estilo contable y allí pues lo escribían a uno y listo. Yo creo que... Ya en esa época los partidos, pero sí, ahora está sistematizado todos esos temas, pero eso no significa que a llegar a esa institución o ese libro no vaya a tener un valor probatorio. Inclusive una certificación del mismo partido es suficiente para probar esa calidad del candidato, ¿sí?, para hacerse acreedor de ese beneficio que otorga la Corte Constitucional a través de una sentencia de tutela. Bueno, son las seis de la mañana y cuarenta y cinco minutos, estamos hablando con el abogado Daniel Linares sobre estos temas de revocatoria, descripciones a candidatos, ya hablamos sobre el tema de Juan Alfredo Cuenza Ramos. Ahora vamos a pasar a otro tema que también pues tiene a toda la comunidad araucana faltando un mes para las elecciones, doctor Daniel, es la revocatoria que se conoció hace poco de inscripción al candidato a la gobernación de Arauca del Partido Liberal Colombiano, Renson Martínez, por doble militancia. ¿En qué se basan, si usted ha conocido ya esta solicitud de revocatoria, ¿en qué se basan ellos para solicitarla, doctor Daniel? Carlos, vea, en este caso se presentan dos situaciones, que primero es la capacidad del Consejo Nacional Electoral para, para qué, para determinar en este caso del señor Renzo Martínez, determinar en grave certeza si él incurrió en esa doble militancia. Primero porque existen, o sea, en estos momentos, el Consejo Nacional Electoral, hay miles de trámites de revocatoria y inscripciones de todo el país. Entonces, por término, por tiempo y por capacidad también de personal y de los magistrados que están, es difícil que ellos entren a analizar de fondo la situación de Renzo Martínez en el caso de que haya, en el fundamento de que haya incurrido en doble militancia. Sin embargo, eso no significa que él no haya incurrido en doble militancia, porque sí incurrió en doble militancia. Es una situación de que ya lo ha asentado la jurisprudencia desde el año 2018, se ha asentado una jurisprudencia con respecto al tema de las coaliciones. En las coaliciones no significa que usted pueda o tenga la libertad de apoyar candidatos que están coligados con su candidatura, pero que sean de otros partidos. La ley y la Constitución obligan que si hay candidato, por ejemplo, en el caso de Renzo Martínez, que tiene candidato en Arauca por el Partido Liberal, tiene candidato en Cravo Norte por el Partido Liberal, tiene candidato en Tame por el Partido Liberal, tiene su apoyo, debe realizárselo directamente a ellos, así a él lo estén apoyando otros partidos. No puede de ninguna manera, como en este caso, que apoyó al candidato del Partido Verde, hacer esos actos. Pero como le digo, el Consejo Nacional Electoral no creo que no está... Además porque es una entidad administrativa que está politizada, porque ahí los magistrados, la mayoría de los magistrados son políticos, vaya a terminar decretando la revocatoria de la inscripción. Pero eso no significa que en una eventual demanda en unidad electoral no se vaya a aprobar todos esos hechos. Está aprobado mediante videos de las mismas redes sociales donde el señor hace apoyos directos, actos positivos, como lo llama la jurisprudencia, en favor de varios candidatos distintos a los del Partido Liberal. Entonces, en mi criterio, el señor Renzo sí ha incurrido en doble militancia. Y por supuesto que en caso de llegar a ganar las elecciones, no faltará quien, en aras de garantizar la democracia participativa, todos esos principios y derechos fundamentales, haga uso de esos instrumentos como el de la nulidad electoral y persiga la declaratoria de la nulidad del señor Renzo por doble militancia. O sea, doctor Linares, usted ha dicho que hoy 29, de pronto el Consejo Nacional Electoral no alcanza a estudiar este caso. Por supuesto, lo va a decidir, pero lo va a decidir sin haberlo estudiado de fondo. Ah, ya. Va a tomar, va a decidir, no va a revocar, es lo más seguro, no va a revocar porque este caso de Renzo merece un análisis y más de fondo como el práctico de pruebas testimoniales, la práctica de otro tipo de pruebas que sí lo tiene contemplado un proceso de acción de nulidad electoral. Entonces, en este caso, el Consejo Nacional Electoral, en mi parecer, en mi criterio, va a mantener la candidatura de Renzo Martínez. Pero vuelvo y señalo, no significa que él no haya incurrido en doble militancia, porque sí incurrió, está claro ahí, donde él hace los apoyos directos y positivos a favor de candidatos a la alcaldía, distintos a los del Partido Liberal. O sea, doctor Linares, llegaba el caso que el Consejo Nacional no revoque la inscripción de Renzo Martínez, ¿pasaría a otro estrado para poder resolver? ¿Qué continúa ahí, doctor Linares? Carlos, si él llega a ganar las elecciones, es obvio que le van a demandar la elección a través de la nulidad electoral. O sea, pasaría, al ganar las elecciones, y ya con estos antecedentes que fueron puestos en conocimiento al Consejo Nacional Electoral, pues con esos mismos antecedentes van a demandarlo ante el Consejo del Estado en la sección quinta, que es el juez natural de estos procesos. Es obvio que esa elección no la van a dejar intacta, la van a demandar, porque están esos antecedentes. Y en mi criterio, vuelvo y reitero, existe doble militancia por parte del señor Renzo Martínez. Bueno, doctor Daniel Linares, muchas gracias por hablar sobre estos dos temas tan importantes para el Departamento de Arauca, como es la de Juan Alfredo Cuence, la de Renzo Martínez, que como se dice, eso no se puede tapar con un dedo, con el sol no se puede tapar con un dedo, y que la comunidad necesita conocer qué es lo que está pasando con estas dos candidaturas, y como usted lo acaba de decir, bueno, uno, la de Juan dicen que no la revocarían, la de Renzo Martínez nos dice también, nos dice usted que de pronto en el Consejo Nacional Electoral no la van a revocar, pero continuarían las demandas ante el Consejo de Estado. ¿La de Juan Cuence podría ser lo mismo? ¿Continuarían ante el Consejo de Estado? Totalmente, porque el Consejo de Estado ya es una autoridad jurisdiccional distinta al Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Estado ya tiene facultades jurisdiccionales, o sea, de un juez, y el Consejo Nacional Electoral es una autoridad administrativa. Entonces, ellos simplemente se limitan a revocar la inscripción. En caso de resultar elegido, pues, obviamente que van a demandar. Eso es claro. Entonces, ya eso lo conoce el Consejo de Estado, la sección quinta. Bueno, doctor Daniel Linares, muchas gracias por atendernos, y sobre todo darle a conocer a la comunidad araucana estos dos casos que estamos a una recta final, como se dice, a un mes de las elecciones regionales para elegir gobernador en el departamento de Arauca, alcaldes, asam, diputados, concejales y ediles. Bueno, muchas gracias a usted, Carlos. Bueno, ahí estaba el abogado Daniel Linares, abogado araucano, hablando sobre estos dos temas que...